Un día más me quedaré sentada En la penombra de encartida de estar Para tarde y me olvide otra vez De tomar una determinación Esperando un eclipse me quedaré Persiguiendo un enigma al compás de las olas Espejando una elipse me quedaré Entre el corazón Junto al estanque me atrapó la ilusión Escuchando el lenguaje Y he aprendido a esperar Sin razón Soy metálico en el jardín botánico Con mi pensamiento sigo el movimiento Un día más me quedaré sentado aquí En la penombra de encartida de estar En la penombra de encartida de estar En la penombra de encartida de estar Persiguiendo un enigma al compás de las olas Dibujando una elipse me quedaré Entre el sol y mi corazón Dibujando un enigma al compás de las olas En la penombra de encartida de estar